Hola, el cuento de hoy es del mexicano José Rosas Moreno y se llama La Flor y la Nube. Sobre una estéril pradera, el diáfano azul del cielo, cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viola pasar una flor que abrazada se moría y en su penosa agonía le dijo así con amor. Dios te manda, nube hermosa, a librarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío. Una gota de rocío, por piedad porque me muero. Pero la nube orgullosa e insensible caminando, no puedo, dijo pasando, servir a tan noble rosa. Que si todos los pesares de las flores mitigara, creo que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro y la nube en el momento, agitada por el viento, siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre donde quiera la tristeza le seguía. Sintió de pronto una profunda, indefinible ansiedad y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda. Y del punto en que se hallaba, con rapidez se volvió y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. De la flor sobre su puente tendió su ligero manto y regándola con llanto exclamaba dulcemente. Despierta soy yo, despierta, yo te traigo la alegría. Más la flor no respondía, la infeliz estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora. Niños, mostradle al que llora una santa compasión. Si el pobre a rogaros va, no le miréis con desdén. Que es muy triste hacer el bien cuando es inútil quizá. Fin. Y se fue por un zapatito roto a ver si un día les cuento otro.